¿A ti? ¿Más conocida como Michi Kashi? Ahí vamos a todos. A ver, se llama Amalarmada. Mi mirada fija al computador y dedos con la aprendizia de este área no se comparan a esta ni ya atornillada columna, atornillada a este puto escritorio. Y un café estático ya sin sabor no se comparan a este tecleo constante, a estos yunques mentales. Mi mirada a punto fijo y los papeles de oficina. Mierda completa, mierda real. Cables enredados en mis piernas, cintas adhesivas en mis muñecas, lentes ficticios y esas luces fluorescentes parpadeantes monocromáticas en miles de pantallas de horror. Mi mirada a escritos importantes, mi mirada a corrupción incomparable, portafolios indescifrables, portafolio yo. Atrapada mental, atrapada total, amalgamada. Más que una mierda atorada, más que pulmones sin aire, son pulmones sin color. Gracias. Y bueno, y vosotros, que más gritos. Caminando, sintiendo la brisa del mar y esos repentinos profundos que dan el tiempo. Aquellas caricias imaginarias de tus huesos ocultos me hacen más viva en la tierra que en el cielo. Polvo de arena, sangre en mil venas, ojos que no mienten. La vida no se tiene, relojes hacen tic-tac, unidos hacen bing-bang. Sensaciones raramente humanas, sensaciones de tú-yo, sensaciones de mi-yo. Gritos de esperanza, las olas en las rocas que rompen como quieren. Vamos, que valga la pena. Vamos, el pueblo grita libertad. Nuestros pies, nuestras almas, las líneas imaginarias, cero las fronteras inhumanas. Vamos, somos más que estos los locos, somos más que estos con hambre. Somos tú y yo, somos todos. Somos libertad, somos aquí y somos allá. Gracias. Gracias.